¡Muchas gracias por ver el video! ...y llevaba de ron solamente 20 cajas de ron, además de la cola y el hielo, pero ha sido realmente una fiesta también, donde además de que se hizo ese gran coctel, hay que tomárselo ahora. Es el coctel más importante que tienen los cubanos. Está creado con la base de Habana Club y nuestro tucola, más limones. Y es la bebida que no puede faltar en ningún evento social. Es una bebida refrescante, fácil de hacer en casa también, para compartir con amistades. ¡Esperamos eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!